Este título encierra, digamos, muchos años de investigación y sobre todo encierra aquellos artículos que fueron escritos originalmente en lengua española. También he incluido algunos originales que fueron publicados en inglés, pero el original me quedó en casa, digamos, sin ser publicado. Entonces pensé que los años van pasando y que ahora era una buena oportunidad para recogerlos y hacer un volumen con pies y cabeza. Entonces están los artículos ordenados, digamos, no cronológicamente sino por temas. Por ejemplo, hay una primera parte de artículos que son de carácter introductorio, después otra parte de estudios que les llamo, digamos, temáticos más bien, pues otros que son más bien exegéticos. También hay un grupo de estudios dedicados solamente al tema de la mujer en el libro de Ben Sira, por ejemplo, las buenas y malas mujeres, la poligamia, el divorcio, es decir, temáticas relativas a la mujer. Y luego hay un último apartado con dos artículos que, digamos, tratan de la recepción de la obra de Ben Sira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en los padres de la Iglesia. Entonces todo esto forma un conjunto muy unitario. No es el fruto de mi investigación de todos de 25 años, es parcial porque solamente están las obras, digamos, en español, pero ya es algo, digamos, importante para mí y que pienso que también será útil para los estudiantes, sobre todo, y para aquellas personas que estén interesadas por este libro. Gracias. 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 Gracias.